qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un tutorial acerca de cómo escuchar radio y jugar al tiempo es esto debido a que obviamente como ya saben marzo ha traído una nueva actualización de interfaz y con eso ha quitado la opción desajustan nuestros sistemas es box one y de igual manera pues obviamente a recordarles que tenemos una página web para que ustedes puedan visitar miren el contenido miren el resto de contenido del canal y para la gente que tenga es box 360 con rg ht no se preocupen que no está olvidada la consola lastimosamente no hay muchas ideas para la consola y esos perros no me dejan hablar entonces vamos a seguir con el vídeo bien lo primero que tienen que ser es obviamente tener una cuenta gold alt activa y vamos a descargar esta aplicación que está acá abajo es simple radio fm listen live to online radio music and talk station si estoy mejorando un poco mi inglés debo admitirlo y simplemente como lo descargamos vamos a darle rb una vez dos veces y aquí está la aplicación de tienda en la aplicación de tienda nos vamos a buscar aquí en buscar y una vez que estemos adentro vamos a escribir la palabra simple radio fm y automáticamente nos aparecerá en la búsqueda disculpen por eso estoy haciendo el streaming como ustedes ya saben por a través de windows 10 y vamos a ver a ver cómo nos va con este vídeo ya voy grabando este vídeo dos veces lastimosamente mi internet con claro es pésimo eso sí le estoy dando mala propaganda claro pero pues es la verdad estoy prácticamente sólo en mi casa y como ven no 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 me ayuda el internet miren cuánto que se demora para para seleccionar una letra ahí está simplemente lo buscan como simple radio fm y una vez pues ya lo coloquen aquí les va a aparecer automáticamente y cuando ya les aparezca automáticamente lo van a abrir y lo van a instalar yo no lo hago pues obviamente porque ya lo tengo simplemente le voy a dar en abrir o ejecutar o iniciar en este caso y es la interfaz de de la radio o sea es una interfaz muy muy fácil de manejar y se van a dar cuenta de que efectivamente ustedes aquí pueden escuchar todas las emisoras si no está en este listado principal lo pueden encontrar a través del cursor aquí arriba maldito internet aquí arriba aquí arriba lo van a escribir van a escribir la radio que ustedes quieran esperemos que todas estén y para mi caso voy a escoger los 40 principales que es una de las radios preferidas que yo suelo escuchar y le voy a dar aquí disculpen disculpen aquí está simplemente vamos a esperar que cargue la emisora y una vez cargue la emisora ya empezará a sonar como se les pueden apreciar y para para ir al juego simplemente se van a inicio y ejecutan el juego y automáticamente tendrán la radio y el juego de en la misma ejecución por decirlo así van a escuchar su radio porque surgió esa idea la verdad estaba buscando cómo meter mi música a los juegos como lo hacía en esbox 360 que tú puedes escoger jugar y escuchar tu música preferida y básicamente vas a encontrar los menús aquí camino de tema drásticamente aquí está el audio de fondo como ven aquí está el volumen y si lo quieran pausar simplemente lo pausan y pueden ejecutar el juego lastimosamente está un poco cortado no sé si es mi portátil vamos a ejecutar el halo 5 guardians tampoco un poco muy cortado no sé qué le pasa en mi internet está funcionando como si tuviera dos megas y en realidad son 5 bien como ven se está ejecutando la música de la emisora en la música del juego sin necesidad pues obviamente de hacer nada más les venía contando que no hay no hay la aplicación ya no está disponible o no sé si es por mi país no está disponible en la aplicación de music simple o simple music algo así background esa es la aplicación que andaba buscando pero lastimosamente no me no me sirvió debo admitirlo y como ven aquí estamos conectados bueno gente de youtube lastimosamente no me está dando el internet como debería lastimosamente no me está funcionando bien el streaming y por eso voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que les haya gustado espero que les haya servido no te olvides suscribirte darle y compartir este vídeo de igual manera pasarte por los canales amigos que están en la página web si señores tenemos página web y para la gente pues que obviamente no está enterada vamos a rifar 20 paquetes gold en compañía del canal de checa 593 ese maldito ingrato de 500 de checa 593 nunca nos saluda y siempre lo promocionamos en este canal pero bueno eso ya son cosas de él y su destino pues es estar con dasión un saludo a dasión si alguna vez ve este tipo de vídeos y no siendo más nos vemos hasta el próximo vídeo recuerda pasarte también por ese canal de desingrato de checa 593 y pues obviamente si llegamos a un buen número de likes y visualizaciones en este vídeo pues obviamente vamos a ver si si podemos rifar oa sortear una cuenta de xbox live gold por tres meses en los próximos meses para que ustedes estén pendientes de los canales checa 593 y de este canal y no siendo más nos vemos hasta la próxima